Estamos en la era de la información y cada día recibimos una cantidad inmensa de datos, ya sea mediante una conversación, por los medios televisivos, a través de nuestras redes o en general a través de internet. Solo de pensar que si una versión de nosotros viajara a una época antigua de la historia, seríamos prácticamente grandes conocedores y eruditos en muchas materias. Sin embargo, aún nos queda mucho que aprender, pues hay una gran cantidad de datos de los cuales seguramente nunca hemos oído hablar, ya sea por desinterés, ignorancia o simplemente porque no están dentro del ambiente donde nos desarrollamos. Así que en esta ocasión te presento 10 cosas de las que nunca habías oído hablar. En el año 2002 se localizó una supercolonia de hormigas que se extiende cerca de 6.000 kilómetros en Europa, desde el norte de Italia hasta Portugal. Está formada por millones de hormigueros y miles de millones de hormigas obreras que cooperan entre sí para seguir expandiéndose y conquistar el territorio frente a otras hormigas o cualquier otro insecto. En la India, una de las atracciones turísticas más visitadas es la ciudad de Bangar, la cual es reconocida oficialmente por el gobierno como una ciudad encantada. Su fama es tal que la leyenda sobre lo que sucede ahí por las noches ha hecho que el gobierno prohíba la entrada entre la puesta y salida del sol. Gracias a su fama, es considerada como la mayor ciudad encantada de toda Asia y una de las más grandes del mundo. Es por eso que a partir de las puestas de sol, ni los lugareños ni turistas entran, pues según se dice, todo el que ha entrado de noche ha desaparecido sin dejar rastro. Durante los 90, la NOA, o Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, grabó diversos sonidos en el Océano Pacífico y fueron clasificados como desconocidos. Uno de los más famosos fue The Blue, el cual fue tomado por muchos como un sonido producido por un desconocido monstruo marino, pero actualmente se piensa que es el resultado de sonidos producidos por icebergs. Sin embargo, la NOA tiene aún varios sonidos sin identificarse que son todo un misterio para la ciencia. En uno de los límites del Sahara, en Mauritania, hay una playa en la bahía donde el desierto se encuentra con un cementerio de barcos, el más grande del mundo. Un lugar desolado donde los barcos ya viejos quedan encallados. Todo un espectáculo lleno de quietud y desolación. El reloj Long Now, conocido como reloj de los 10.000 años, es un proyecto de la Long Now Foundation. Proyecto cuyo objetivo no solo es medir el tiempo, sino perdurar a una posible extinción de la humanidad. Su manera de medir el tiempo es sorprendente. El reloj estaría dividido en milenios en vez de horas y usaría los siglos a modo de minuteros y los años como segundero. El primer prototipo empezó a funcionar el 31 de diciembre de 1999, justo a tiempo para el fin de milenio. Con el nombre científico de Gigantopithecus blacki, se denomina una gigantesca especie de primates ya extintos que vivió en Asia y que llegó a coexistir con los primeros seres humanos. Con sus 3 metros de altura y cerca de 600 kilos, es considerado el mayor simio que ha existido y algunos investigadores creen que podría ser el animal tras el mito de Bigfoot. En abril de 1561, los habitantes de la ciudad de Nuremberg en Alemania eran testigos de un hecho insólito. Un extraño fenómeno de luces que según relataron y quedó documentado en una publicación local, definieron como una batalla en el cielo que difícilmente podían explicar. Mientras los científicos aluden a un curioso fenómeno óptico y se conoció por ello como el fenómeno celeste de Nuremberg de 1561, los ufólogos por su parte lo consideran uno de los mejores casos de ufología documentados en la historia. Esta es la primera fotografía del planeta Venus que se ha tomado en la historia. También es la primera foto realizada en otro planeta. Fue hecha por una sonda soviética en 1975, durante la conocida carrera espacial con Estados Unidos. Un éxito más del programa espacial de la Unión Soviética. En 1800, un grupo de 30 aventureros liderados por Thomas J. Bale, procedentes de Virginia, se toparon con una mina repleta de oro. El grupo de hombres se dedicó a extraer todo el oro y la plata. Bale fue el encargado de transportar todo el tesoro de vuelta a Virginia donde debía enterrarlo en un lugar seguro. Tras hacerlo, escribió tres mensajes encriptados. El primero con la ubicación del tesoro, el segundo con la descripción de su contenido y el tercero con los nombres de los propietarios y sus familiares. Hasta hoy solo se ha podido descifrar uno de los mensajes, el de su contenido, que habla de un tesoro de un valor actual de 63 millones de dólares. El hexágono, que es más amplio que dos planetas del tamaño de la Tierra, le debe su apariencia a una corriente en chorro que forma su perímetro. La corriente a chorro forma una ola estacionaria de seis lóbulos que envuelve alrededor de las regiones polares norte, a una longitud de cerca de 77 grados al norte. La vista que capturó la nave mira hacia el lado iluminado del sol de Saturno, desde unos 37 grados arriba del plano de los anillos. Si estos datos te parecieron muy curiosos e interesantes, dale pulgar arriba a este video y si ya los conocías, coméntamelo. Recuerda que también puedes seguirme en mis redes para estar más al tanto de mis futuras publicaciones y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!